vamos a empezar con este juego por favor pequeño vistazo o esto ya es semifinals vamos directo a los trancasos empiezan por ahí los hits de palutena y por aquí también actualizando el marcador y los demás detalles para que el stream esté excelente tenemos el duelo de de diosas del lado derecho del escenario por ahí lucario intentando romper ese pleito de de mujeres viene shock de la baca intentando por ahí romper el sándwich que le pudieran hacer ahí están los dos en medio van intentando y aproximarse a chosen esta forma de manera muy precavida ambos equipos tal vez se de casa entrar un poquito más cuidado ahí fallando ese input tiene amane en el aire fallando ahí el forward smash cae en explosivo la explosión flame de de pine viene por ahí buscando manera muy inteligente el upper después el backer no alcanza a conectarle nada se conviando ahí amane a la palutena bien el backer de c parecía otro backer no a nada por ahí cayendo en el lugar equivocado resistiendo a explosivo flame venía no es más de parte de las dos diosas casi sincronizadas veniendo hacia atacar bien el side bide de lucario por ahí teniendo uy perdiendo ya su segundo esto que el equipo equipo azul muy bien por ahí terminando amane con el stock chosen uy amane ahí queriendo llegar a terminar con el stock de pines sin embargo se alcanza a zafar le pega a su compañero vienen los nerf chosen con speed art cuidado ahí viene el graph excelente parece el backer parece a save bien se de casa rompiendo ahí bien en el echar uy le alcanza a ganar el upper de palutena el down air de bucario bray chosen logra un graph pines no estaba listo para contestarlo bien amane llevándolo de manera horizontal hacia el lado izquierdo aguantando down air down air de chosen luego down air de amane amane perdiendo su segundo stock pines tiene tres vidas aún upper uy muy bien amane terminando con el stock de pines con un backer muy bien vienen los nerfs dos nerfs tercer nerf muy bien al final no pudo meter el cuarto sin embargo terminó muy bien con forward air viene backer otro nerf pero ahora de parte de pines chosen le manda una presa a pines no alcanza a contestarla de manera fuerte close of flame muy bien amane alcanza a golpear a pines de manera remota uy viene vision bien bien se de casa aguantando muy bien esa parte viene el edge guard viene a chosen chosen la presión el edge shield art ahora ya no tiene nada cuidado con los uppers uy lucario está en aflitos muy bien venía el counter excelente oportunidad de amane ahí golpeando con ese down smash cuidado con los nerfs de chosen uy no alcanza a conectar bien ese side ahí la vida de palutena ya estaba más que destruida muy bien ahí cuidando el regreso de mane muy bien mane no se da por vencido como debe ser aquí en el SA aguantando y sin embargo fue fue víctima de un grab de chosen a uno pues más de pineda esto está uno a cero están baneando smashville y town and city muy bien veamos ok vamos a un escenario de celda música hermosísima por cierto y regresemos a la acción tenemos a lucario y Ike de parte de C y Mane y tenemos a pineda y chosen uno a cero arriba en este juego excelente canción muy buena selección de audio aquí de nuestros jugadores sin embargo parece estar inspirando un poco más a pine ya entró haciendo 52 de daño una asistencia de chosen ahí intentando el edgeguard cuidado ahí parecía que se lo llevaba necesita quitar a palutena de ahí desgraciadamente no alcanza a quitarla a tiempo y pierde el primer stock después de esta lluvia de counters en la orilla viene el castigo viene chosen cerrando desde el lado izquierdo pine cuidando en la orilla el two frame forward smash no alcanza a irse lucario pinera viene a auxiliar a chosen chosen con el backslash no alcanza a conectar la lluvia de backers off stage wow el equipo azul necesita entrar con mucho más cuidado lucario tiene ya bastante daño podría hacer uso de laura en cuanto tenga desventaja cuidado ahí con el forward smash no alcanza a quitarse pero esto ya consumió la primera vida de chosen pineda ya empezando con números rojos 93 ahí viene la asistencia no alcanza a pegarla chosen muy buena la intención venía el sandwich la espada vea que alcanza a golpearse quitándole un poco a Palutena ofreciendo su cuerpo uy viene el forward smash terminando con los dos stocks esto está cuatro stocks a tres pineda tratando de quitarle su último stock no su segundo stock a C carga una bola de hora C de casa decidiendo donde ir si asistir del lado izquierdo cuidado ahí excelente la asistencia de Mane ahí con el dash attack bien chosen aprovechando a pesar de que está debajo uy se lo llevan con ese esa escalera al cielo deliciosa de Ike muy bien ahora si se logra hacer la asistencia quitando Palutena de la orilla dejando que Mane pueda recuperarse cómodamente desgraciadamente pierde su man su stock en manos de chosen Mane ya está en el stage cuidado ahí viene el esgar nada aguantando excelente el grab viene al favor es más después del grab se tiene el poder de Laura en estos momentos si logra aprovecharlo de manera perfecta podrá definir este juego viene el downer lo suficiente para el ser gimp no todavía tenía el teleport cuidado ahí let's let's drop chocen la cobertura detrás se necesita una paciencia muy bien ahí aguantando que buen timing parecía backer no lo intenta esta vez sale del escenario un poco más con ese backer bien ya se libró se lleva con string parecía que se iba a chocen cuidado ahí parece que con un grab se va no muy bien y chocen termina este con no esto termina dos a cero favor pine y chocen y y y y y y y y